Aquí en La Paz, en Bolivia, el local cero, la Argentina cero. Escobar, mete para Arce, se cayó Romero. Ponte Bolivia, se patinó Romero, se quiere morir, qué desgracia. Arce de cabeza, una pena, estaba haciendo un buen partido en la Argentina. Un centro cruzado de Escobar. Antes de que caiga, vi que Romero fue a buscar y se patinó. Arce, no podía salir, no podía jugar. Justo cuando se completaban 10. Y comodidad argentina en el campo y un par de llegadas. Arce para el primero. Tercer gol de Arce en eliminatoria.